En un escenario hipotético de confrontación física, ¿usted cree que el Estado, con todos sus medios, incluidos la violencia, hubiese ganado a dos millones de personas en la calle? No, no, en absoluto, no, en absoluto. La calle la tenía perdida el gobierno. Ya me lo han preguntado muchas veces, ¿el ejército español puede controlar, puede conquistar Cataluña? En absoluto, el ejército español no tiene operatividad suficiente para una misión de este tipo. Pero Cataluña es una nación, claro, es una nación de verdad, es un territorio con siete millones y medio. Es una pena que los políticos independentistas no le tuvieran a usted de asesor. No, no, yo no estoy a favor de la independencia de Cataluña. No, 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 pero su información vale su peso en oro, créeme. Yo lo que soy es un demócrata, yo soy un demócrata, yo me tengo como una persona muy demócrata y por supuesto me pregunta si estoy a favor del derecho a decidir, le diré que sí. Pero no solo de Cataluña, sino de todo el mundo. A ver si en el siglo XXI no podemos decidir los ciudadanos, entonces ¿quién va a decidir? ¿El jefe del gobierno? ¿El señor Rajoy? ¿Por todos? Bueno, pues lo que me preguntaba es que no, 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 el gobierno nunca hubiera ganado la guerra de verdad, la guerra cristiana que me dice. Porque el ejército español no está en condiciones ni de ocupar, pero mucho menos controlar, controlar un país como Cataluña. Pero si es que para, yo lo he dicho muchas veces, para controlar Barcelona, para conquistar Barcelona se puede conquistar con 500 soldados. Pero luego mantener la ciudad ocupada y hacer que la ciudad viva, porque hay que suministrarle logística, hay que suministrarle de todo. Necesita una infraestructura militar logística que el ejército español no la tiene ahora. Haría falta unos 100.000 soldados para mantenerlo. 100.000 soldados, se queda claro el señor Martínez. Gracias.